Yola, ¿y cómo amaneciste hoy? Perfecta. Bueno, obviamente, o sea, estoy bien. No tengo dolores, ya no tengo náuseas, porque sí la pasé raro, ¿te acuerdas? Que vomité y así. Muy raro. Pero bueno, dicen que era normal porque la anestesia es la anestesia y hay que frenarla. La verdad es que, como me explicaba la doctora, es bien importante que sí se hagan el bloqueo, el bloqueo o raquia, como le conocen. Que justo el anestesiólogo me dijo que no se llama así, pero que mucha gente le llama así. Pero que sí, poner el bloqueo es una maravilla, porque logras que el dolor no sea tan intenso. Ayer la ginecóloga me decía, es un órgano que se va y está conectado a muchas cosas. Entonces, lo que duele es justamente la inflamación que hacen todas esas cosas. Es como que me cayó un 20 que no había pensado. Hola. Llegó la comida. No. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Aún no. Aún no llega. Son muchas personas. Entonces, ya ves que los nombres y yo, los nombres y yo somos un tema. Trato de sí aprendérmelos, porque pues no manches, hacen un chorro por mí. Lo de menos es darle las gracias por su nombre, ¿no? ¿O no, Sarita? Claro. ¿No viste? Entonces, Lisbeth ya vino a revisarme. Ya me dijo que está muy emocionada porque es mi enfermera. Sentí muy bonito. Voy a tomar signos vitales. Sí, baby, dale. Tú, dale. Ah, era así. Perdóname, yo queriéndote la dar arriba. No, perfecto. Tú, tómalo. Todo bien, ya el medicamento ya no me da ansias. ¿Listo? No me imaginé encontrar aquí. Ah, pues mira, ya me encontraste. Y ahora sí, Violet. ¿Sabes cuál es mi, este, mi placer culposo? No, culposo no, soy machísima. La medicina creo que es más importante. La medicina más importante para no volverme loca es la Casa de los Famosos México. No me he perdido una sola gala, señoras y señores. Me traje mi Super iPad, que tiene Bix Premium, tengo que presumir porque me choca ver los comerciales. Y aparte los ponen en donde no quieres. O sea, la gala a la mitad, ni siquiera te dejan verla bien. Entonces, ahorita que ya estoy más despierta, ya puedo ver la gala. Con permiso. No, que no llega, güey. Ya. Ay, por cierto, gracias a todos los que han escrito de verdad y que llamaron, que mandaron mensajito, que cómo voy y cómo estoy. Muchas gracias, la verdad, lo sentí hermoso. Que el cliente es dentro de la casa desde que abrió sus puertas. Sabemos que toda competencia tiene... Bueno, con permiso, que tengo un provecho. Entonces, ya no solo va a ser líquido, Viole, ya puedes comer algo. No, ya voy a poder comer, nada más que no sé si puedo hacerlo. Bernal. Raúl. Ahorita checamos cuánto han caminado. Podemos medirlo. Ahí lleva, ya llevamos 20 minutos. Wow. Tengo que caminar media hora. Estoy yendo al gimnasio. Espera, no, me faltan 5 minutos. Aquí ya hice cardio. Ya hice pipí, Georgie. No, vas muy bien. Sí. Apenas si son 24 horas y ya estás aquí. En este paso salimos y vamos al suadero directo. Claro. No, créeme conmigo, créeme. No, mi amor. Bien picado. No puedo comenzar. Quién sabe, lo voy a contar a la doctora. Yo creo que sí, porque es carnita. Al final es proteína. No, no, no. Sí. Pero sí, ya me van a quitar. Pero muy bien. Ya van a empezar las cosas tomadas. Ajá. Ok, ok. Vas a estar más a gustar. Pipí, direccionada. Ya. Ay, no me debo reír. Estoy tratando de pararme derechita. Este qué. Me duele más del lado que del otro. Sí. Pero vas muy, muy bien. ¿Para que sean 24 horas? Sí. Sí, manito. Ya ahí voy. ¿Qué bueno? No estoy mareada. No tengo... Yo no tengo nada. O sea, asco mi todo. Pudiste ver la pantalla. Tampoco te llevó asco o te revolvió el estómago, ¿verdad? No. Ya me eché todo. ¿Todo? No, más. Y se puso bien rudo, mano. Esto en la otra. Ahora pensé que iba a la casa. Se puso bien rudo. Que se pelearon todos en la casa de los famosos. Se dijeron... Yo tengo que ya, ahorita que estás bien, enciérrate de recuperación. Ay, ¿cómo crees? Esto está ahí en chinga. Recuperación. Ya lo te hizo de la casa. ¿Qué? ¿Lo voy ya? A ver, me duele un poquito. Pues ya, pára. Párate, mamita. Ah, pensé que iba a ser. No. No, pues ya, pausa. No, ¿cuánto faltas? No, no. Ah, ahí está. Me da una vuelta más allá. No, pero ya. No, ya, no. Una vuelta y ya. No, ya, no. No, porque te paraste el baño y hiciste esfuerzo. O sea, no, nomás es esto, es lo que hiciste adentro. Ya. Ah, está bien. Sí, ya, ya se complica. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, pero bueno. Sí, ya. No, ya me está doliendo. Ah, pues entonces ya. Y es una gran suite, ¿no? Una gran suite. Ay. ¿Y ahora qué? Me siento, me paro, me acuesto. Hay que preguntarle a nada. ¿Qué le ha nada?